Lo llamaba mal Noji Juan siempre fue el número one Dicen que fue a por tabaco y que nunca volverá En la playa de Tarifa escribiendo una canción O vestido de Naruto por las calles de Japón Una foto en Instagram con su familia Esquimal Siempre ha sido muy fiolero, lo estará pasando mal En el sur de los estates, sentado en su mecedora Luce sombrero de paja, rompe el cielo con su armónica ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Qué sabe Dios? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Qué sabe Dios? Un buen oso de Toledo con su antilla al juego Unas tortas de alcazar y borrella pasará Y los ojos bien abiertos y en cuadernacuentos Y algún día de lluvia a tus nietos contará Oh 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 Juan y Tolimón Lo han visto en la carretera, camino a ningún lugar Lanzando cuchillos en un circo en el Vietnam Sus manos sudorosas no supieron acertar Mató a esa pobre chica y se tuvo que escapar Y está resportando gachas al otro lado del mar Adicto al porro explícito al vino y a envidiar Envidarás, envidarás, que sabe Dios, envidarás Envidarás, y ya envidó Un buen mozo de Toledo, corazón manchego Unas tortas de alcazar y botella pa' llante Ten los ojos bien abiertos En cuadernas cuento Que algún día de lluvia a tus vientos contará Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!